No sé, no sé, no sé. La profesora Patricia Ferreira con mucho esfuerzo había adquirido un automóvil, un Toyota tipo Alion, para ir al trabajo el pasado 7. A las 7 horas se estacionó en mediaciones de la Escuela República de Colombia, también en mediaciones del Hospital de Traumas. Se lo robaron. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Patricia Ferreira. Docente. Soy docente. Siento en el alma verte llorar, pero es como para llorar lo que te pasó también. Así mismo, señor. Y el miércoles 7, a las 7 de la mañana, estacioné mi auto detrás del Colegio República de Colombia. Me fui a trabajar, soy docente. A las 11 de la mañana salí como para buscar mi auto, irme a otro colegio, y ya no encontré. Pensé que la grúa llevó por mal estacionamiento, cosa que ni yo me creí porque soy muy prudente de ese lado. Hablé con la gente de tránsito, llamaron, preguntaron y no estaba. Ahí ya me sentí destrozada porque hay mucho sacrificio detrás de ese vehículo. Hice la denuncia correspondiente en la comisaría 7, el comisario me trató muy bien, me dijo que hay esperanza y bueno, quiero tener esa esperanza de recuperar mi auto. Yo retiré la chapa ese martes y ese martes se colocó, miércoles saqué y se fue a sí mismo. O sea, realmente es un golpe fuerte porque es mi instrumento de trabajo. Lastimosamente acá en Asunción nuestro transporte público no garantiza que lleguemos a nuestro lugar de trabajo ahora. Entonces es una pérdida. Para ser puntual es que uno hace una inversión, ¿verdad? Así mismo, señor. Porque como docente a veces hay que ser ejemplo también, ¿verdad? Totalmente. Que no obligue a estar puntuales. ¿Y qué característica? ¿Usted no entendió que hay una foto del vehículo? Sí, yo le voy a pasar la foto. El auto realmente no tiene detalles, nada ni polarizado, ni siquiera me dio tiempo de asegurar el vehículo. ¿Suele el General Santos? No, 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 detrás. ¿Detrás? Detrás. Está el Colegio República de Colombia y es la paralela a General Santos en una pendiente. ¿Suele dejarlo ahí? Y hace dos años que sí, anteriormente dejábamos frente al colegio, luego la municipalidad hizo algunos arreglos ahí enfrente, se sacaron espacios y se priorizó para la gente de salud. O sea, no tenemos lugar para estacionar. ¿Hay otro vehículo que robaron también? Tengo entendido que sí. Le robaron su vehículo, ella sí que tuvo en menos tiempo, tres días. Y tengo entendido que es de la misma zona. De la misma zona. Y casualmente a un muchacho también le robaron un auto a alguien, las mismas características que el mío, mismo color. Él tengo entendido que dejó en la calle, o sea, en la calle, en la zona donde vive. Y bueno, mi esperanza es recuperar. ¿Tenés algún número de teléfono? La gente va a contactar contigo, pero hay que tener cuidado también. ¿Vos como docente vas a tener cuidado? 0981-822-693 es mi número de teléfono. Bueno, triste realidad la de esta docente y otras personas también.